Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Sin Fronteras. Los invitados que tenemos el día de hoy, ellos comenzaron formando un grupo por allá por el año 2000. El 2006 estrenaron su primer disco de larga duración. Esta agrupación musical chilena de estilo tropical, considerada por algunos como parte de la Onda Sound, que recibe influencias de la cumbia villera características de Argentina. Como habíamos mencionado, este grupo se conformó en el año 2000 siendo vocalista Paulo César y posteriormente fue nuestro querido amigo Leo Rey. En el 2002 la banda toma nuevos rumbos, donde se integra Leo Rey tras la salida de Paulo César. En el año 2006 la noche estrena el disco Amor entre sábanas, del que se desprende el hit radial como Que Nadie Se Entere y Es El Amor. En el año 2008 lanzan el álbum En Tu Cuarto, que obtuvo doble disco de platino. Su popularidad se confirma en los espectáculos realizados en la Teletón del 2008, donde participan tanto en la gira previa como en el espectáculo de clausura. El 23 de febrero de 2009 se presentaron por primera vez en el Festival Internacional de Viña del Mar. Nos encontramos con nuestros buenos amigos Leo Rey, Alexis Morales y Daniel Chamorro. Un gusto de saludarlos. Chiquillos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas tardes. Agradecido, contentísimo de estar nuevamente acá en el histórico de los Higgins. Y bueno, dejo a mi compañero para que salude. Alexis. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo con ustedes, con el programa. Muchas gracias por la cobertura. Soy el exítico de la noche. Daniel. Hola, un placer estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, es un gusto poder estar con ustedes y queremos saber qué los trae por acá, por Viña del Mar. Bueno, les contamos que estamos promocionando un nuevo single titulado Felices los Tres, que forma parte de nuestro nuevo material discográfico, que lleva por título 13-13, que tiene que ver con un poco la trayectoria del grupo, que es nuestro aniversario número 13, 2013. Y bueno, el disco trae 13 canciones también. Así que, así es. Así es que estamos en promoción de esta nueva canción. Felices los Tres, como les decía anteriormente, donde estaremos este sábado reencontrándonos con el público de Valparaíso, que para nosotros siempre ha sido uno de los públicos más importantes dentro de nuestra carrera, ya que la gente de Valparaíso sabe mucho de lo que es el ambiente tropical. Así que, una muy importante presentación para nosotros. Yo quería consultarles en relación. ¿Ustedes habían estado separados un tiempo, volvieron a reunirse? ¿Ahora ya afiataron más lo que es el grupo? Claro, claro. De hecho, por eso estamos haciendo nuestro nuevo disco. Bueno, como en todas las relaciones humanas, siempre hay diferencias que se solucionan conversando y tratando las dos partes, digamos, el conflicto entre las dos partes. Y ahora, en este momento, nosotros estamos dedicados a trabajar y a conquistar, digamos, de manera internacional nuestra carrera, empezar a salir al extranjero. Tenemos unos eventos en México, en Guadalajara. Vamos continuamente a Bolivia, estamos proyectándonos hacia Perú. Hemos ido a Australia, hemos ido a Canadá. Así que estamos muy felices de lo que se ha logrado en este tiempo, desde que estuvimos en el Festival de Viña en el año 2009, hacia adelante, que nosotros siempre dijimos que ese era nuestro puntapié inicial para la internacionalización. Cuesta mucho decirlo. Y cuesta mucho hacerlo también. Exacto. De nuestra carrera. Después de un año y medio, alrededor de casi dos años de silencio discográfico, para poder recuperar un poco la temática del Grupo La Noche, como es Amor Entre Sábana, En Tu Cuarto, que son los discos más exitosos de nuestra carrera. Y, bueno, queremos dar un combo, como se diría, por ahí en lo musical nuevamente y reconquistar al público con el estilo inicial del Grupo La Noche. Así que se ha estado trabajando harto, cuidadosamente, para poder lograr un buen disco y poder reposicionarnos con la gente, con el lugar que teníamos dentro del ambiente tropical, por decirlo de alguna forma. En cuanto a lo que es los viajes que han tenido, ¿cómo fue para ustedes el grabar con DJ Méndez? Bueno, fue una experiencia entretenida. Lo hicimos a distancia prácticamente, porque Méndez andaba entre Suecia y Chile. Muchas veces nos mandaba el material. Nosotros hacíamos nuestra parte, la parte cumbiera, y él le ponía su parte rapera. Así que quedó una fusión, un feed bastante entretenido. Y, bueno, hemos hecho colaboraciones con un par de artistas más, no me acuerdo muy bien, con los chicos de Guachiturro también. Y, bueno, ha sido experiencia extraña para el Grupo La Noche, porque siempre nosotros hemos estado siempre haciendo cosas originales. Pero siempre también es bueno innovar y hacer cosas con los amigos artistas también. Ahora vamos a recordar algunas cosas que ustedes han pasado en todos estos años. ¿Cómo fue la experiencia del reality que tuvieron? A mí me gustó mucho una parte del reality, lo voy a comentar. Cuando estaban componiendo una canción, ¿se acuerdan de esa parte? Y salió un cambio de letra. Yo acostumbro a cambiar las letras siempre. Y yo estaba con alguien, tú llegaste a mi vida. Para ilusionarme, con pasiones prohibidas. Este amor es muy grande, pero llego muy tarde. Y lo siento en el alma, a la concha de su mano. Soy Leo Rey, vocalista del Grupo La Noche. Quiero mandar un saludo para todos los chilenos residentes a lo largo de todo el mundo. A Suecia, Canadá, Australia, todos los países que hemos visitado. México muy pronto también, para Nueva Zelanda también, que esperemos estar muy pronto por allá. Un tremendo saludo de parte de aquí, de los muchachos del Grupo La Noche, de acá de Chile. Esperemos estar allá tocando todas nuestras canciones y tener un reencuentro con el público allá, que también nos quiere y nos da todo su apoyo a través de las redes sociales y a través de la radio también. Así que, un tremendo saludo. Me despido, muchas gracias. Un beso enorme y los dejo con Alexítico. Quiero decirle a toda la gente, a todo el público que estamos preparando nuestro próximo disco con mucho cariño. Se viene el disco 1313 del Grupo La Noche, con muchos temas. Hay unos títulos increíbles, por ejemplo, Me Equivoqué de Camino. Hay un tema que se llama Felices los Tres. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Muy decidores. Desnudo. Desnudo, para que toda la gente... Y se me olvidó consultarles, ¿quién es el que más compone de ustedes tres? ¿Quién es el que más escribe? Aquí el amigo es... El que menos duerme. John Lennon. Lo que pasa es que yo me baso en la historia y vivencia de estos dos amigos míos que están al lado derecho y el lado izquierdo. Si me conoces a mí, escribiría Tomo conmigo. Salen los 100 éxitos más de la noche. Exacto. Así que, bueno, felices, contentos. Un beso para ustedes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente, a todo el mundo que gusta de nuestra música, a todos nuestros fans a lo largo de todo el mundo. Todos los hispanos, todos los europeos, todos los asiáticos. Todo el mundo, en realidad, muchos cariños para todos los chilenos que están en todos los países del mundo. Mucha buena onda y que les vaya muy bien. Para todos ustedes, muchas gracias.